Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Aprendimos en el episodio anterior que Génesis capítulo 1 y 2 enseñan que hombre y mujer somos equipo. Sin embargo, es muy común hablar de roles cuando hablamos de hombres y mujeres. ¿Es correcto hablar de ello? ¿Enseña la Biblia sobre esto? ¿Estos roles hacen a nuestra identidad? Acompañemos a Alex y a Marcelo para hablar sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Siguiendo nuestra serie de peras y manzanas, hoy vamos a estar hablando acerca de esta cuestión de roles o funciones. Vamos a, ahora, antes de entrar al tema, tenemos que definirlo porque estuvimos buscando las definiciones. El diccionario no nos ayudó mucho. El diccionario define rol como función. Pero como aquí hacemos lo que queramos, vamos a definirlo nosotros. Un rol, vamos a definirlo como algo, como un papel, pensando en una obra. Tú tienes el papel o el rol de tal personaje. Y después, una función es algo más dinámico. Es dinámico. Es tu lugar dentro del equipo para alcanzar dicha meta. Un fin común. Exactamente. Y esa función tiene ciertos parámetros, pero como es dinámica, porque la vida es dinámica, nos vamos adaptando. Quizás una analogía interesante puede ser, lo que decías tú, un rol se usa más quizás para el teatro. Entonces, esto es lo que ya está predeterminado para ti. Este es tu rol. Por lo tanto, nadie se sale, a no ser que sea una improvisación en teatro, nadie se sale de su rol, de su papel. Exacto. Ahí está la obra de Romeo y Julieta. Julieta no está lista, pero Romeo tiene que salir y tiene que decir lo que tiene que decir. O sea, no va a empezar a tomar el rol de Julieta. Exacto. Pero cuando hablamos de función, quizás lo llevamos al deporte. Cualquier deporte colectivo, fútbol, tenis. Pienso en fútbol por la masividad. Y en un equipo de fútbol, no es que el rol de lateral es, me quedo acá, tengo que correr por la orilla de la cancha y no me toca hacer nada más. Correcto. El centro tiene la rodilla mala y no puede correr tanto, pero eso fue. Ese es tu rol. Todo el equipo va a perder. Exacto. O sea, tú no ayudas y cumplas, o sea, te metas un poco para ayudar a las personas que quizás están teniendo problemas con su desempeño. Y hay funciones específicas, pero no es que, o sea, si no hubiese función, todos van detrás del balón. Lo que suele pasar en un partido amateur en cualquier lugar. Pero en equipos profesionales hay funciones asignadas, pero como es dinámico, de repente, oye, se van complementando. Si uno no es por X o Y alguna situación, mira, se van supliendo funciones. Entendido esos dos conceptos, ¿qué piensas que sería lo mejor usar cuando hablamos de masculinidad, de feminidad, de hombre-mujer? Hay un rol asignado al hombre, hay un rol asignado a la mujer, o más bien hay una función dada a un hombre, una función dada a la mujer. ¿Podríamos hablar de masculinidad bíblica, feminidad bíblica? Porque ese es un tema muy de moda hoy. Mira, hay libros, hay movimientos, hay concilio, es la palabra. ¿Concilio? ¿Consejo? Consejo, consejo de masculinidad y feminidad bíblica. Hay quienes quieren escapar de la masculinidad y feminidad bíblica. También fue un libro. Hay un libro, Recuperándose de la masculinidad y feminidad bíblica. ¿Por dónde va? Ok, a ver, comencemos con el reconocimiento de que las personas son diferentes. Sí. ¿No? O sea, en todo sentido, independiente de género. 1 Corintios 12, 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace las cosas en todos. Entonces, yo creo que nadie que estudie la Biblia seriamente llegaría a la conclusión de que todos deberíamos estar haciendo lo mismo y somos todos iguales y no hay ninguna diferencia. No, porque la Biblia no nos sostiene. Ahora, en cuanto al tema de hombres y mujeres, ahí es donde sí tenemos que desmenuzar, porque podríamos haber grabado el pre-podcast. Estuvo muy interesante, casi hubo un quiebre en este, ahora se va a llamar, entre el de Alex y semana. Pero, a ver, de alguna manera, lo que hablamos hoy es complemento a lo de la semana pasada, que hablamos de este concepto de sentido de equipo y que Génesis 1 y 2 no tienen la evidencia exegética para decir, ah, mira, este fue superior a este. Ambos fueron creados a imagen de Dios, a ambos les fue delegada el gobernar, el señorear sobre la creación. Pero sentido de equipo no implica que hacemos exactamente lo mismo. Por eso, aviso, no somos ni complementarios ni igualitarios, no nos encasillen en los preconceptos que ya están definidos, como lo dijimos en el episodio anterior, porque creo que eso es lo que nos, a veces las personas, ah, bueno, tú eres igualitario, por lo tanto, crees todo esto. No, o sea, defender la igualdad de hombre y mujer en cuanto a su esencia no significa que no somos capaces de ver lo que la biología claramente nos muestra. Por ejemplo, que somos absolutamente distintos y lo que la Biblia, antes que la biología, lo que la Biblia nos muestra, porque nos dice, no dice, creo hombre y hombre. No, creo hombre y mujer, varón y hembra los creo. O sea, hay una distinción que tenemos que ser capaces de ver. Ser capaces de ver y también celebrar. Totalmente. Porque hay veces donde se ve la diferencia y quieren dar eso como una evidencia de que algo anda mal. Por ejemplo, esto es más a nivel societal, pero hay un gran debate acerca del pago que, o sea, lo que dan las mujeres y lo que dan los hombres en cuanto a pago. Dicen, no, porque a la mujer le dan 70 centavos por cada dólar que gana el hombre. Ok, bueno. La manera en que hicieron ese estudio estuvo mal. Buscaron un montón de trabajos, buscaron cuánto ganan los hombres y después cuánto ganan las mujeres y sacaron el promedio. Entonces, sí, el promedio para los hombres es un dólar para cada 70 centavos. Entonces hay una diferencia más o menos del 30%. Lo que no tomaron en cuenta son las decisiones individuales que van tomando cada hombre y cada mujer. Jordan Peterson, por ejemplo, habla mucho de esto. Dice, oye, ¿tú piensas que está mal esto que los hombres, de que la mayoría de los ejecutivos, los CEOs son hombres? Dice, ¿tú quisieras ser CEO? O sea, trabajar 16 horas al día durante años y siempre ser el culpable de todos los problemas que tiene. Dice, el hombre, de cierta forma, tiene, o sea, esa testosterona que tiene como algo natural de su propia biología, le dio la posibilidad de poder aguantar ese trancazo. Entonces se ve reflejado. Entonces, bueno, me fui, yo sé, me fui por las ramas, pero a lo que voy es no necesariamente porque hay una diferencia significa que algo está mal. Bueno, quizás ahí hay un punto muy importante. Yo creo que mucho de esto de peras y manzanas, de roles, funciones, feminidad, masculinidad, se ve con los lentes de la experiencia. Entonces es lo que viste como normalidad o aún lo que, entre comillas, quizás, no entre comillas, quizás lo que sufriste o padeciste por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Y hoy tiene que ser, porque hay círculos que te miran feo por el simple hecho de ser hombre y hay círculos donde te miran feo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, es más, lo que decías de la economía, si realmente las empresas nunca van a perder. Así que si pagara menos a las mujeres, obvio, con un montón de mujeres y se acabó el problema. Total del mismo trabajo. Exacto. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de celebrar las diferencias. Porque cuando hablamos de diferencias, la Biblia habla de diferencias. Y si bien quizás no habla mucho, pero sí habla de diferencias. Ok. Hablemos acerca de esto, de la pregunta, ¿no? ¿Roles o funciones? Porque un rol, como dijimos, no solo lo definimos, como algo estático, como algo que te tocó, este es tu papel. Sí. Y perdón, y puedo agregar algo, y tu, no tu desempeño, tampoco hablar de tu identidad, tu fin en la vida es desempeñar ese papel. Vas a ser pleno o plena cuando desempeñes ese rol. Correcto. Habíamos dejado a un lado, en el episodio anterior, este tema de la subordinación eterna del Hijo. Ahora, la razón por la cual es importante es porque ese tema va llegando a esta pregunta. Sí. Porque si se puede mostrar desde la Escritura de que el hombre, su función es de gobernar su hogar, y la mujer, su función es ser sumisa al hombre, y después… O ese es tu rol. Ese es tu, perdón, sí, el rol. Entonces, ahí es donde tenemos algo estático. Claro. Y como tú dices, entonces, la mujer más realizada es quien se casa… Y se somete a su esposo. Que se somete a su esposo. El hombre más realizado es el que se casa y gobierna bien su casa. Ajá. El problema con eso, y ahí creo que hay que marcarlo bien, por eso es quizás Serial el primer en contra de usar el concepto de rol. Y tiene que ver con, ¿qué hacemos con los solteros? Ajá. Dos, ¿qué hacemos con Jesús? Estoy hablando del ser humano. Porque… Sí, el ser humano más ser humano de toda la historia, Jesucristo… Fue soltero. No gobernó bien su casa. Exacto, porque no estuvo casado. Ajá. Entonces, creo que muchas veces cuando hablamos de rol, si vamos a dar ejemplos de matrimonios y de familia, usar rol para hablar, esto es lo estático, tu plenitud la vas a encontrar ahí, va en contra aún de la simple observación que hacemos con los que no son casados. Número uno. Número dos, ¿en quién haríamos entonces más al uso de la palabra función, más que rol, pensando en que es dinámico? Ajá. Yo diría que sí, porque permite que el fin sea un hogar donde se trabaja en equipo, donde Cristo sea glorificado. Ahora, eso, hay maneras tradicionales de hacerlo, hay maneras no tradicionales de hacerlo, y no necesariamente uno es mejor que el otro, y podemos, siempre y cuando estemos trabajando en equipo, celebrar ese desempeño. Ahora, pregunta, ¿vamos a la Biblia y después vamos a Biología o vamos al revés? Ok. Y dejamos el tema sabroso para el final. Vamos a la Biblia, sepan que vamos a, en el próximo episodio vamos a hablar acerca de los pasajes que generalmente usan, que tienen, o sea, sí, tienen algunas controversias, la mujer calle en la iglesia, en la conversación. Prohíbo que enseñe. Ajá, correcto, incluso, bueno, Efesios capítulo 5 es una, es muy común, pero igual, o sea, lo tenemos que mencionar porque ahí está. Entonces, sí, comencemos con la Biblia. Ok, hablemos de funciones. Generalmente se toma el pasaje de Efesios 5, 21 en adelante, como el pasaje fundamental para hablar de, entre comillas, de roles, que obviamente ya dijimos, no estamos muy de acuerdo con esa expresión. ¿Hasta dónde podemos llevar Efesios 5, del 21 al 32, como una explicación de funciones? ¿Está hablando precisamente de funciones o está hablando más de la actitud en un equipo, en este equipo llamado matrimonio? Yo creo que tiene que ver con una actitud. Ahora, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, versículo 21, comenzamos el pasaje. Algunos comienzan el pasaje desde el 22, pero yo creo que comienza desde el 21, porque dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, yo creo que esta es la clave para todo el pasaje, porque es decir, unos a otros van a ir trabajando en equipo, sometiéndose, considerando al otro como más importante, no a causa de algo intrínseco que tiene que ver con mi rol, no a causa de la eterna subordinación del Hijo. Bueno, ya que lo dirás, te explícalo. Hay un concepto teológico que se ha derramado mucha tinta y nosotros no vamos a zanjar la discusión sobre hasta dónde es la Trinidad el reflejo de lo que pasa en el matrimonio, o en la relación hombre-mujer. ¿No? Entonces, como el Hijo se somete al Padre, que es lo que uno ve en los evangelios, bueno, pero eso fue durante su encarnación o fue siempre. Entonces, los defensores de este concepto dicen, bueno, fue siempre. Por lo tanto... O sea, el Hijo siempre fue sujeto al Padre. Sujeto al Padre. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esa distinción, pero se busca ver eso para decir, ah, mira, entonces, en tu rol, tu rol es ser sumisa. Tu rol es la sumisión. Lo escuché hace poquito, en una, no sé si era en una predicación o en un podcast, que decía, bueno, pero es que el rol de la mujer es ser sumisa. Digo, no, qué error conceptual. ¿Cómo va a ser su rol ser sumisa? Cuando Efesios 5.21 nos está enseñando que la actitud de ambos es el mutuo sometimiento. En el temor de Cristo. En el temor de Cristo, ¿no? Porque claro que nos sometemos. Eso es parte esencial de la vida. Estamos siempre sujetos a personas que están en autoridad, ¿no? Creo que cuando eliminamos este concepto de someternos mutuamente, eso es lo que está diciendo es, por definición, esto es un equipo. Nos vamos a someter el uno al otro. Ahora, volviendo a Efesios, quizás para entender un poquito de Efesios, hay que ver un poquito de contexto, ¿no? Hablábamos eso antes del concepto de paterfamilia. ¿Cómo era la familia romana en aquel tiempo? Familia romana era dirigida por el hombre. El hombre tenía la autoridad final. Cuando un niño nacía, incluso la partera ponía el bebé a los pies del hombre de la familia. Y si él, o sea, dependía si lo iban a aceptar a la familia, si el hombre lo cargaba o no. Si no lo quería, decía, mira, la verdad, no tenemos la finanza para tener otro hijo, no podemos, no sé, o el bebé está deforme o tiene algún problema, no lo levantaba. Y lo dejaban ahí y quedó expuesto. Y los nueve meses que lo cargó la mamá, lo siento, no lo vamos a tener. Entonces, eso era la autoridad del paterfamilias. Creo que cuando era la república romana, el paterfamilias tenía la autoridad de matar a sus hijos. O sea, ya grandes, ¿no? Sí, aparece en la república de Platón. Inclusive, si eran deformes, los podían eliminar. Si tenían algún tipo de enfermedad, los podían eliminar sin ningún problema. Pero aún si tenía como 15 años y se ponía bien jocoso. Sí, también. También. Bien, adiós. Entonces, o sea, no, esto era la sociedad en la cual ellos, se escribe esto. Se escribe también en una sociedad donde Pablo está llegando con ideas diferentes. Lo vemos cuando él va a Atenas, en Hechos capítulo 17. Oye, ¿y este de qué habla? No, mira, yo vengo a hablarles acerca del Dios no conocido. Como que había un cierto mercado de ideas. Acuérdate, había varios cultos. El romano en aquel entonces estaba muy, muy, muy interesado en religiones orientales. Estaba el culto a Isis, que en aquel entonces ya se había vuelto muy popular cuando estaba escribiendo Pablo. Estaba el culto a Sibéle, que viene de Galacia, y que los hombres eran los sacerdotes y en un cierto tipo de éxtasis se castraban en honor a esta diosa Sibéle. Entonces ellos se conocían como los Gali y ellos iban a Roma. Entonces era muy interesante. Era como, oh, y andan cambiando los roles de hombre, de mujer. ¿Y qué es esto? Y entonces había un cierto interés, pero también mucha sospecha. La gente no querían religiones raras. Entonces Pablo habla. Y ahí escribe Pablo. Sí, bueno, también Aristóteles habla acerca del código familiar. Y lo estábamos viendo ahorita. En muchos de sus escritos, cuando él escribe acerca del rol del hombre, de la mujer, es dado por hecho. Asume cosas. Hay un libro que se recomienda para entender un poquito, porque es sencillo de leer, Ética Nicómano, de Aristóteles. Y explica muy bien lo que tú dices. Lectura sencilla, Aristóteles. No, 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 pero ese es un libro que no es tan denso. Inclusive tiene cosas interesantes del valor que le da Aristóteles a la amistad. Pero se dan por hecho ciertas cosas. Sí, dice, o sea, la amistad o la relación entre amo y esclavo es como la de padre e hijos, como hombre y mujer, marido y mujer. Entonces, o sea, es como que obviamente tú eres dueño de tu esposa. Sí, inclusive y él lo traslada al tema político. Pero bueno, ese es otro tema que nos... En la serie que haremos de política, de políticamente incorrecto, ahí vamos a hablar de eso. Sí, pero ese tema. También tenemos que entender que había mucha diferencia de edad entre hombre y mujer cuando se casaban. No era nada extraño que un hombre se case en sus años 20, 20 y tantos, casi pegando a 30, y la mujer, la niña, tuviera 14, 15. Entonces, obviamente va a haber una diferencia que sea simplemente por experiencia de vida. Ahora, volviendo a Efesios, un creyente de aquel tiempo, en ese contexto, lee maridos, amada a vuestras mujeres, y es contracultural, pero por donde se le mire. O sea, porque no era algo que estaba incorporado en... Esto no es parte de ser esposo, ¿no? O sea, lo menos controversial, en aquel entonces, es lo más controversial hoy, que es el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Era como que... Ya, y eso se asume. Pero, cuando Pablo lo describe, ahí es donde empieza a haber controversia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo cabeza de la iglesia, el mismo Salvador es del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y cedió él mismo por ella. Entonces, esa era la controversia. Espérate, ¿cómo que? ¿Cómo que amar a mi mujer como Cristo? O sea, cedió, se entregó, murió. Claro. Espérate. ¿Qué me estás diciendo? Yo tengo la autoridad aquí en el hogar. Pero Pablo toma eso y dice, oye, tú tienes tu estructura de casa. Va, yo no te voy a decir que hagas cambios. Porque también muchas veces la crítica de Pablo era de que no fue lo suficientemente como explícito, enfático. Especialmente, por ejemplo, en cuanto a esclavitud. Dicen, oh, o sea, Pablo podría haber dicho algo para decir que esclavitud es en contra de Dios. Y no, no lo hizo. No habló de manera explícita. Pero yo creo que sí había este concepto de que cuando tú introduces a Cristo al centro de tus dinámicas familiares, las cosas van a cambiar. Bueno, entonces ahí está el punto. Pensando en funciones, lo que está diciendo Pablo, porque lo que más se repite es en el Señor, en el Señor como a Cristo, es que las relaciones son mediadas ahora a través de Cristo. Y creo que este concepto no solamente aplica a matrimonio, aplica a cualquier tipo de relación. Filemón, la carta de Filemón, lo que está enseñando es eso. Porque era tu esclavo. Perfecto. Pero sabes que ahora la relación que tiene está mediada por Cristo. Estamos sobre eso. Las amistades están modeladas y mediadas a través de Cristo. La relación padre-hijo, hijo a padre, mediadas y modeladas a través de Cristo. Tengo una cita aquí de Dallas Wheeler, creo que aplica muy bien. Dice, otra forma de decirlo es que entre quienes viven como alumnos de Jesús no existen las relaciones que omitan la presencia y acción de Jesús. Eso es fundamental. Porque no, no, es que mi rol es este. Espérate, y dejas a Jesús de lado. O sea, si Jesús tiene que estar presente, dice, jamás somos uno a uno. Todas las relaciones lo tienen a él como mediador. Jamás se me ocurre pensar solo en lo que voy a hacer con el otro, para el otro, hacia el otro. Del mismo modo, el otro jamás va a pensar en lo que va a hacer conmigo, para mí o para conmigo. Porque pensamos en lo que hará Jesús y el otro, o Jesús y yo, para conmigo y para con el otro. Quizás pienso en, el mismo concepto aparece en filipenses, ¿no? No hagan nada, si sometemos los unos a los otros en el temor del Señor, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Sí, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eso era totalmente contracultural. Y cuando eso se entiende, porque también, mira, nosotros tenemos dos mil años de estar en una dinámica donde Cristo ha estado enseñando y permeando la sociedad. Vivimos en México, una sociedad que ha estado permeado de, por lo menos, las ideas cristocéntricas, ¿no? Hablamos del amplio espectro de la cristiandad. Pero, o sea, aún en el catolicismo tenemos a Jesús como una figura central y la Biblia como una autoridad. Después discutimos los matices, pero tenemos que entender de que estas dinámicas de hombre y mujer han estado saturadas por Cristo de tal forma que nosotros, cuando vemos cómo eran las cosas antes, son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que entender que Pablo estaba llegando a algo, o sea, tabula rasa. O sea, esto era algo en blanco. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. O sea, ahora, en Cristo, todo es mediado a través de Cristo. Los romanos tenían, perdón, este concepto del cursus honorem. Era la manera de encontrar más honor, honra. Básicamente, la meta en la vida para un buen romano era terminar con una estatua hecha en tu honor. En tu honor. Y tenían todo un montón de cosas. No, porque ya para los 30 años tienes que haber hecho esto, 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 una campaña militar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la honra, la vanagloria. Claro. Era algo bueno. Era algo bueno, totalmente. Era algo deseable. Y la humildad era un defecto. Era un defecto. Era malo. Era malo. Entonces, cuando uno entiende eso y vuelves a leer Filipenses capítulo 2, te dices, ¿qué pasa aquí? Entonces, lo que podemos observar es que Pablo reconoce la diferenciación. Reconoce que hay funciones distintas, pero ahora vamos a estar mediados por Cristo y eso es lo que nos da un sentido de equipo superior. Entonces, más que quizás hablar de un rol predestinado desde antes de la fundación del mundo, es vas a tener una función que corresponde. Ya sea que estés soltero, tus relaciones van a ser mediadas por Cristo. Entonces, ya dejo de ver como la meta en la vida llegar a ese rol que me va a hacer pleno como persona. ¿Puedo ser pleno siendo soltero hoy? Por supuesto. Y tus relaciones van a ser mediadas por Cristo. Lo mismo que hombre-mujer, que es lo que está hablando Pablo en Efesios capítulo 5. Ahora, me gustaría quizás, no sé si ahora hablamos de subordinación del hijo o simplemente mencionamos los otros elementos porque creo que ahí hay algo muy consistente. Porque no quiero gastar mucho tiempo, pero es obvio que tenemos funciones distintas o vamos a tener funciones distintas pensando en el matrimonio porque la simple biología nos hace distintos. O sea, ahí es donde tenemos que celebrar que somos diferentes y ser diferentes no nos hace superior o inferior. Y es lo que hablábamos, ¿no? Hay que celebrar las diferencias porque son aún por diseño. Pero esta idea de que de un igualitarismo extremo, un igualitarismo donde tiene que ser todo en un equilibrio, es irreal. Sí, y aún se lleva a un extremo. Por ejemplo, ahora el debate de transgénero es una donde quieren aseverar de que hombres y mujeres son totalmente iguales y no existe diferencia. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los deportes, no, si un hombre es transgénero y se hace mujer, ella puede competir con otras mujeres porque, bueno, somos iguales. O sea, y no, no es así. Y siempre te van a sacar un ejemplo del hombre flaquito que, o sea, débil y después la mujer fuerte y dices, sí, pero en promedio los hombres y mujeres somos diferentes. Entonces, aún en cuestión de la biología, los hombres tienen la piel más gruesa, tienen tendones, huesos, ligamentos más densos, más fuertes, tienen más masa muscular. A nivel incluso hormonal, los hombres, las mujeres, o sea. Dicen por eso que los hombres son tan simples, porque tienen una sola hormona, ¿no? Exacto. Sí, o sea, las mujeres tienen la capacidad de sustentar vida dentro de su propio cuerpo. Bueno. Y aún alimentar a esa nueva vida con su propio cuerpo. Entonces, ¿por qué hablamos de función? Porque, ¿sabes qué? Un matrimonio, llegó el bebé, bueno, como somos iguales y tenemos que dividir todo 50 y 50, te toca a ti darle leche al bebé. Por más que quiera, no lo voy a poder hacer del hombre. ¿Y eso qué es? Es celebrar una diferencia. Distinto es asumir eso como un rol. Porque ahí sí quiero precisar algo. Hay muchas mujeres que hacen de la maternidad el rol de su vida. Entonces, ellas son mamás. Antes de ser hijas de Dios, por sobre ser hijas de Dios, aún por sobre ser esposas. Entonces, todo en la vida se trata de ser madre. Todo en la vida gira en torno a ahí. Y yo creo, ¿de dónde se alimenta? Quizás se alimenta de una idea que tiene que ver con el rol. Que tú como mujer fuiste creada para ser, o sea, claro, bien incorporado como parte de tus funciones. Pero si la tienes o no la tienes, no te cambia nada. No vas a ser incompleta. Muchas veces hice el mal chiste en el instituto bíblico de los solteros pobres. Yo estudié casado en el instituto. Bueno, muchachos, incompletos, váyanse. Pero qué mal. Porque un soltero no está incompleto. Está completo en Cristo. Pero te das cuenta cuando hablamos de rol, pensando en esto, celebremos la diferencia. El hombre, por más que quiera darle leche al bebé, no lo va a poder hacer. Pero una cosa es celebrar las diferencias. Y otra cosa es hacer de las diferencias tu esencia. Y cuando usamos la palabra rol, creo que la línea es súper delgada para hacer de ese rol la esencia de mi vida. No sé si has visto ejemplos. Tenemos un montón de personas que lamentablemente llega un momento en que se les acabó la maternidad, por ejemplo. Y se les acaba la vida. Y entraron en crisis por eso. Entonces, creo que la biología nos muestra algo que tenemos que celebrarlo porque Dios lo hizo así. Pero eso no significa que ahí está mi esencia. Correcto. Sí, sí. Y después del lado del hombre, hay veces donde hacen de la provisión su rol. Y después tiene una discapacidad, tiene que estar descansando en casa, tiene algún problema. Y se viene abajo una depresión tremenda porque no puedo proveer para mi familia. Pero tu esposa está ayudándote. Está trabajando. No hay problema. Todo va a estar bien. No, 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 no. Es que mi esencia, tu esencia, ¿cuál? Sí. Y creo que cuando se distorsiona esta cuestión de rol es cuando, sí, o sea, nuestra propia identidad queda impactada y nosotros no podemos pensar de que tu identidad en su totalidad depende de tu género. Y ahí está el punto. Y creo que eso es lo que apuntaba Pablo en Gálatas capítulo 3. Tu identidad no está vinculada a tu género. Ahora, algunos, los igualitarios e extremistas toman en Gálatas capítulo 3, verso 28, para decir, ves, aquí no hay hombre, mujer, ni escabo, ni libre. Pero ese no es el punto. No es el punto ni el uno ni el otro. Ahora, pensando en, ya después quizás sería interesante ver cuando las funciones se distorsionan, pero una de las formas teológicas de justificar esto de roles es que en la Trinidad son los tres iguales, pero tienen funciones distintas. Y ahí se habla lo que tenemos atragantado desde la semana pasada, la subordinación eterna del Hijo. ¿Cuál es el argumento, si lo podemos resumir en un concepto, de los que quieren usar la Trinidad como el espejo para hacer de esto, de roles, tu esencia? Básicamente lo que dicen es que como puede existir una igualdad de esencia con una jerarquía, o sea, como que estoy debajo, pero no soy menos. Claro. Entonces dicen, ves, la Trinidad, eso existe, entonces en tu hogar eso también existe. Tu mujer no eres menos, pero estás debajo de, eres subordinada a. Entonces, o sea, como que la Trinidad es un ejemplo celestial de la familia. Sí, y eso es, usan unos lenguajes súper complicados, toman mucho de Agustín, porque Agustín escribió un tratado de, no sé cómo se dice en latín, de Trinitate, algo así. Inclusive, este Agustín tenía categorías, o sea, era como, él todo quería sistematizar, entonces hablaba de acciones intratrinitarias y extratrinitarias, ad intra, ad extra, algo así. Entonces, lo que dicen es, puertas adentro de la Trinidad son todos iguales, entonces le llaman a eso igualdad ontológica, ok? O sea, en su esencia, ese es el concepto de ontología, igualdad ontológica. Pero en las actividades extra, o sea, hacia afuera de la Trinidad, hay una economía funcional, o sea, hay unas, como somos distintos, funcionamos, tenemos una función o una economía distinta, y ahí viene la diferencia. El problema es que se llega a versículos donde dice, bueno, pero el hijo dice que se sujetó al padre, ok? Entonces, la pregunta es, ¿se sujetó la encarnación o se sujetó siempre? Lo más loco es que, con los mismos versículos, aún citando a Agustín, los teólogos que están de acuerdo con la subordinación eterna, toman los mismos versículos y los que dicen que no, toman los mismos. O sea, es como que, al final, yo quiero buscar cómo lo justifico. Y la verdad, esas son cosas esotéricas que... Queremos meternos donde... Mira, o sea, eso de la Trinidad puertas adentro, no estás. Es imposible. Ni tú ni yo, no estamos. Hay tres asientos y están muy bien ocupados. Exacto. Entonces, si bien la Biblia habla acerca, hay algunas cosas donde podemos decir, oh, mira, interesante, podemos tener esa discusión. Está bien. Mi problema es cuando se usa eso para algo práctico dentro de la dinámica familiar. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos hacer todo un episodio acerca de si Adán y Eva tuvieron ombligos o no. Hagámoslo. Hagámoslo, sí. Sería muy divertido decir, no, porque la mente del Eterno... Tenemos que tener un episodio, episodio bizarro. Adán y Eva tenían ombligos. Todas las preguntas que no importan. Y, ojo, está bien, podemos hablar. El problema es cuando yo digo a una persona, ves, a causa de esta conclusión al que llegué, que tiene que ver con un sustento bíblico bastante dudosa, yo te voy a decir que es bíblico, mujer, que tú te sometas a mí. A causa de la subordinación eterna del Hijo. Y como tienen palabras grandes, a las personas las puedo destellar con mi conocimiento teológico. Bueno, y el punto es este. Se ha tomado, y ha tomado supremacía este argumento. Hacemos un poco de historia. A fines de los años 70 hubo un libro ahí que habló de roles de hombres y mujeres. Y a fines de los 80, a principios de los 90, se creó este Consejo para la Masculinidad y la Feminidad Bíblica, con Wayne Gruden a la cabeza, Wehr y, bueno, Piper también ahí. Y uno de los argumentos que se usan es este. Inclusive, tengo una cita de Kurt Truman, el que usamos para la muerte de Dios. Y él, siendo un complementario, dice el problema que el complementarismo parece en crisis, pero es una crisis de su propia creación. Y dice, resultado directo de los argumentos históricos y teológicos incorrectos. O sea, él dice, yo soy complementario, pero no por esas razones. Y creo que ahí hay algo de crítica honesta. Porque, ¿cuál es el problema? Estamos llevando esto... A ver, no nos compliquemos por si tenemos que responder. ¿Por qué no creemos en la eterna subordinación del Hijo? La distinción que se hace es esta. No, son iguales en esencia, pero son distintos en función. Sí, hay distinciones en la Trinidad. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo. Son tres... No es una persona en tres personas. Es un ser que existe en tres personas. Y la personalidad individual de cada miembro de la Trinidad es enseñado en la Escritura. Pero si yo digo que la subordinación es eterna, del Hijo al Padre, eternidad es algo esencial de Dios. Por lo tanto, estoy diciendo que en esencia son distintos. Entonces me estoy contradiciendo solo. ¿Entiendes? No, no, no. En esencia son iguales. Ah, ok. Solamente son distintos en función. Pero como su función es eterna, entonces es una subordinación eterna. Hay una... ¿Cómo se llama? Hay una... No se está cumpliendo el principio de la no contradicción. Porque el decir subordinación eterna, eternidad es un atributo de Dios. Y el concepto de un atributo de Dios es algo esencial de Él. Por lo tanto, estábamos diciendo que en esencia son distintos. Entonces, se termina en un argumento circular donde hay una contradicción. Es más sencillo entenderlo como, ¿sabes qué? El Hijo, en el plan de redención revelado en la Escritura, se sujeta a la voluntad del Padre. Y eso es lo que uno puede ver en pasajes como Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 5, Aún primero de Corintios capítulo 15, y sobre todo en el Evangelio de Juan. Pero de ahí, ¿dónde viene la extrapolación? Ah, mira, fuimos creados... Porque aquí viene el punto de conexión. Fuimos creados a imagen de Dios. Exacto. Entonces, tú, hombre... Por eso hablamos de imagen de Dios la semana pasada. ...fuiste creado a imagen del Padre, y tú, mujer, fuiste creada a la imagen del Hijo. Entonces, así como la Trinidad funciona, fuiste creado a imagen de Dios, tú... Grudem lo dice en su teología sistemática. O sea, no lo estamos inventando. No quiero que se vuelva un episodio denso, pero si me das tres segundos, aquí lo tengo. Él habla de que el hecho de haber sido creado a imagen de Dios no tiene que ver tanto con el plural mayestático ni con los ángeles. Se está hablando de esa... Creados a imagen y tiene que ver con la relación trinitaria y que eso es la forma de que nosotros reflejamos. En ninguna parte de la Escritura, en ninguna, se nos invita como seres humanos a que los matrimonios, ok, reflejen la relación del Padre con el Hijo. La única vez que aparece eso aparece en Juan. Y aparece en cuanto a la Iglesia. Así como el Padre y yo somos uno, ustedes sean uno. Uno, claro. O sea, nada más. Sí. Esa es la única. Y después cuando habla de familia, es Cristo y la Iglesia. No es el Padre y el Hijo. ¿No? Sí, sí, exacto. Entonces, o sea, ni siquiera... O sea, cuando tú haces todo ese argumento y quieres llegar a un punto, o sea, te apunta a Efesios capítulo 5, y Efesios capítulo 5 ni siquiera está hablando acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. Si fuera tan importante, esa sería la comparación, no Cristo con la Iglesia. Y tenemos un problema, ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? O sea, sin ser sarcástico, pero es como, ok, tenemos una tercera persona aquí, ¿cómo lo hacemos acá? Sí, y el problema para mí realmente son las implicancias prácticas. Entonces, cuando queremos hacer de funciones y congelar o afirmar ciertas cosas, incluso de sociedades, eso es bíblico, esto no es bíblico, tenemos un montón de problemas porque eso va causando un cierto tipo de confusión porque, claro, lo que nosotros consideramos como bíblico es lo que es tradicional. Entonces, tengo aquí el libro de Larry Christensen, La Familia Cristiana. Creo que lo hemos citado antes, pero hay un pasaje que siempre me llamó la atención, pero quiero leerlo para que entendamos que esto tiene sus implicancias prácticas. Claro. Dice aquí, muchos padres bien intencionados le dan su sueldo completo a sus esposas, quienes les entregan de vuelta una asignación fija para gastos personales, en forma muy parecida a cómo se trata un niño. Esta práctica de que la madre sabe mejor muestra que un esposo tiene un alto concepto de su esposa, pero para los hijos tiene también el significado de que papá es nada más que otro de los chiquillos tontos de la familia. Esta confusión de los papeles de padre y madre tiene efectos desastrosos en los hijos a causa de que muchos padres de ahora lavan los platos, bañan al bebé y realizan otras tareas tradicionalmente femeninas. Sus hijos varones a menudo no saben lo que significa ser un hombre. Si el padre y la madre hacen las mismas labores, el hijo no tiene una imagen clara del padre y de la madre. No es de sorprenderse de que haya tantos niños y niñas que mezclan sus papeles en la vida posterior. Es decir, ¿ves? Tu hijo es gay porque tú lavabas los platos en casa. O sea, eso es lo que está implicando. Eso es lo que está diciendo. Y ahí hay un elemento, a veces olvidamos, por eso me gusta más función, por una cuestión dinámica. Porque, ¿cuál es la idea? Pienso en ese libro y en todo cuando hicimos la serie de el amplio espectro de la cristiandad que terminó deformándose en una súper mega serie. Y cuando hablamos de Colorado Spring, ¿te acuerdas? Y todo este concepto de la mayoría moral en Estados Unidos y claro, se atacó tanto a la familia que ¿qué vamos a hacer? Vamos a exaltar la familia. Y se exaltó con la Biblia abierta, creo, pero también con estereotipos culturales. Exacto. Y ahí fue el problema. Y se terminó igualando el estereotipo cultural con lo que la Biblia enseña. El tema es que como la Biblia no se trata, no es un manual de funciones del hombre. Ah, espérate, capítulo tanto, apartado tanto. No, no funciona la Biblia. Si la Biblia es una historia, es la historia de Dios. Y tiene entretejido principios para nosotros. Pero no es la enciclopedia de la vida para decir, ah, función tanto, te toca ver, ah, te casaste, espérate, te van aquí. Tómate Efesios capítulo 5, ¿no? Cada ocho horas. No funciona de esa manera. Pero, ¿a dónde iba con lo que tú decías? Quizás la falta de entender lo dinámico. Por eso me gusta el concepto de función. Vamos al Antiguo Testamento. El famoso modelo de Proverbios 31, de la mujer. La mujer está chambeando, está trabajando. Está, diría en la Argentina, está laburando, está haciendo en Chile su pega, chambeando en mexicano, para que todos entendamos. Está saliendo de trabajar. Está haciendo cosas fuera del hogar. Está tomando decisiones. Considera un campo, lo compra. O sea, ¿qué pasó aquí? Sí. Y creo que hay muchas cosas que nosotros hemos... A veces somos bien como los amish, o como los menonitas, ¿no? O sea, el sentido de que, para bien o para mal, escogieron una época en la historia y lo congelaron ahí y dijeron, ya, hasta aquí no avanzamos. Y creo que, o sea, ojo, y ahora quiero hablar acerca de cuestiones prácticas, ¿no? Claro. Porque a veces también en este debate nos perdemos. Nos perdemos mucho en... Sí, vamos a lo práctico, ¿no? O sea, ¿qué me llevo? Exacto. ¿Hay funciones o no hay funciones? Si los hay. Sí. Sí, sí los hay. Hay diferencias. Hay que celebrar las diferencias. Porque cuando tú celebras las diferencias, haces un mejor equipo. Pienso en un equipo de fútbol. Si tienes un hombre alto, flaco, que corre como el viento, ponlo delantero. Si tienes un tipo bajito, pero construido como un tanque, ponlo de defensa. O sea, no tratas de negar lo natural. El mejor jugador del mundo hoy, Messi, no lo vas a poner de arquero. Exacto. Por más que quiera. Pero es el mejor. Pero no, van a perder porque no va a llegar al arco. O sea, es chico, ¿no? No, no estoy hablando en contra de Messi. Estoy celebrando las diferencias y que él tiene la característica de poder jugar en un lugar y ahí rinde. Exacto. Entonces, pensando en esas distorsiones, ¿qué son las cosas que suelen suceder cuando no entendemos esto de función? Cuando no entendemos. Claro. O sea, pienso en, ok, somos iguales y no hay funciones. No, 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 espérame. Somos iguales y hay funciones. Hay diferencias que vamos a celebrar. Yo siento que a veces, detrás del no reconocer funciones, es como que hay hombres y mujeres que no quieren cumplir, asumir su responsabilidad. ¿Entiendes? O sea, es como, tienes responsabilidades que son solo tuyas. Pienso en esto. Hoy por hoy, en la sociedad occidental, la mayoría de los hombres sale a trabajar, a veces la mujer también trabaja. Bueno, independiente de cuál sea la situación, ambos deben cumplir la responsabilidad de ser equipo y de guiar, ya sea que tengan hijos, a sus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando yo, en el nombre de un rol? Ah, no, no, no. Es que tu rol es crear a los chicos. Yo me voy a trabajar. Sí. Tu rol es enseñarles. Yo me voy a buscar trabajo. Por ahí voy. Correcto. Sí, 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 sí. Hay un libro que leí hace poco, se llama, creo que solamente está en inglés desafortunadamente, pero se llama Algo acerca de Masculinidad Tóxica. Y era interesante porque la mujer Nancy Peercy es una historiadora, da cátedra acerca de cómo es que fue cambiando. Y algo interesante dice que después de la revolución industrial, como que el rol moral, o sea, como que quién era el centro moral de la familia pasó de ser el hombre a ser la mujer. Entonces, antes, incluso en tiempos romanos, no era como que, mira, el hombre tiene más tiempo, está ahí en la sociedad, habla con la gente, es el más educado. Entonces, él va a instruir a su familia. The toxic world and masculinity. The toxic world and masculinity, sí. Después fue cambiando donde la mujer es la que guarda el hogar. La mujer es el ángel y cuida y ayuda a su hombre y le atiende el pobre estúpido borracho que vino, que se gastó todo el dinero. Y entonces era como que empezaron a infantilizar al hombre y no esperar tanto de él una carga moral, porque la que tenía que realmente impartir la moralidad era la mujer, porque era un ser más cura, etcétera, etcétera. Pero lo que dice es cierto. Hay hombres que abdican su responsabilidad espiritual. Hay mujeres que desde el otro lado también abdican su responsabilidad espiritual, porque dicen, es que yo no debería ser. Sí, pero tú relaciones con Cristo. Sí. Hombre, mujer. Pero mi esposo, lo que decíamos, pero mi esposo es el sacerdote del hogar. Sí, ya ahí, pero creo que cuando se empieza a abdicar la responsabilidad, se empieza a erosionar el sentido de equipo. Por lo tanto, lo que surge van a ser los problemas, entre comillas, a veces irreconciliables de una pareja. Exacto. Y todo partió para abdicar la responsabilidad. Y creo que irresponsabilidad nunca de 50 y 50, que es lo que nos quiere vender el igualitarismo. Esto es 100 y 100. Y celebramos las diferencias entendiendo que hay diferencias que son porque son. Sí. Punto. La mujer quedó embarazada, está dando a luz. O sea, viene después la biología y por más que quieras, lo decíamos recién, va a suceder que ella va a estar más enfocada en el hijo. Exacto. Sí. Entonces, pero si son equipo, si hay un sentido de equipo y entendemos nuestras diferencias, no abdicamos nuestras responsabilidades. Oye, yo te voy a ayudar con esto, voy a estar con esto. Si hay más hijos, lo que tú decías. No, pero no me corresponde porque lavar los platos no va para mí. Y no, ¿no? Sí, sí. También sucede que yo trato de decir, yo sé muy bien cuál es tu función, esta es mi función, tú no estás cumpliendo tu función. Muchas veces sucede que tanto un hombre como una mujer llega y se quejan con los pastores y dicen, no, es que mi pareja no está cumpliendo su rol. No están haciendo lo que debería estar haciendo. Porque yo me levanto por la mañana y tengo que trabajar y yo necesito que ella tenga los huevos revueltos ahí, el café hecho, porque después salgo y yo cumplo con mi rol, con mi función. Y ella no está haciendo lo que debería hacer. O viceversa, ¿no? Como colocando un límite en el nombre del rol. Exacto, exacto. Entonces es como que, no, mira, así trabajamos. Y yo creo que cuando usamos esa manera de medir, muy egoísta, muy egocentrista, se hace un mal equipo. Perdón por todas las alusiones al fútbol, pero el peor momento, y lo digo como argentino, el peor momento del equipo de Argentina fue cuando estaba lleno de estrellas. O sea, habían cuatro, cinco, seis estrellas, titulares, personas que, pero claro, cada uno tenía sus sponsors, cada uno sabía que tenía que anotar un gol, cada uno sabía que ellos tenían que hacer, o sea, como que ser estrellitas. Y el problema es que cuando había la posibilidad de hacer equipo y ganar para el equipo, pero lo que iba a significar es que yo di un pase, que yo no iba a anotar ese gol, que yo no iba a ser el protagonista de esa jugada, no lo hacían. Y eso hizo que perdieran. Entonces, claro, o sea, cuando tú te das cuenta que la situación es dinámica, mira, papá tiene un problema, tiene que atender a su salud, mamá va a buscar cómo poder acompletar lo que hace falta, mamá está cansada, acaba de dar a luz un bebé, no se puede levantar a hacer el desayuno. Papá, por favor, haz el desayuno. No, porque mi rol es liderar, guiar y proveer. Tu rol es, o sea, ahí viene el problema, ¿entiendes? Entonces, creo que ahí es donde aún las dinámicas, pensando en lo que decías del libro, hemos hablado mucho, la revolución industrial cambió la sociedad de la manera en que no lo dimensionamos hasta el día de hoy. Y creo, creo que hay mucho pendular acá, o sea, del estereotipo masculino que presentaba el libro, la cita que hiciste de Christensen, al otro estereotipo equidad. Y se exige la equidad, ¿no? Entonces, como yo estuve tres horas, ahora te toca tres horas a ti. Como yo le cambié el pañal una vez, a ti te toca el pañal otra vez. Como tú hiciste esto tres veces, ahora, o sea, yo lo hice tres veces, tú lo vas a hacer tres veces. Y hay una idea donde si no está esa equidad, entonces viene la distorsión. Pero eso es en contra de, otra vez, de un sentido de equipo. Quitemos el fútbol. Tú ves los seis jugadores de volei, no vas haciendo lo mismo. Sería una tontería creer que los seis tienen que hacer lo mismo. Viene el balón, oye, yo ya lo recibí tres veces, te toca a ti recibirlo ahora. No, por algo hay función. Pero todos en una misma dirección. Pero a veces en el nombre de, entre comillas, roles, se exige una equidad como, o sea, con exigencia e intransigencia. Y creo que eso destruye otra vez el sentido de equipo. Claro, claro. Ahora, con eso dicho, quiero ser un poco controversial, porque hay ciertas cosas, o sea, cuando vemos la sociedad, cuando vemos el patriarcado, ¿no? Que se dan por naturaleza y que no necesariamente están mal. Si, o sea, por ejemplo, lo que citaste de Dallas Willard. O sea, si la relación está mediado con Cristo en el centro y la mujer dice, ¿sabes qué? Yo me voy a someter a mi esposo porque yo tengo la plena confianza de que mi esposo está buscando dirección de Cristo. Es humilde y las decisiones que va tomando, lo va tomando para, o sea, pensando en su esposa y sus hijos y su familia. Entonces, pues yo voy a tomar ese rol. Quizás hay una instrucción espiritual, ¿no? Pero, o sea, no necesariamente porque sea tradicional es malo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, porque hay una idea de, estamos en la sociedad patriarcal. Entonces, todo está mal. Y en la cultura de la cancelación, ver una esposa diciendo, no, yo confío en mi esposo en sus decisiones, y es como, ¿qué? Te lavaron el cerebro, claro. No, pero tú no sabes qué tal fondo y atrás. Se pusieron de acuerdo, descansaron, ya hablaron. Y claro, en la práctica, él tomó una decisión y la esposa confió en la decisión que tomó. Pero porque hubo antes conversación, hubo plática, hubo guía de Dios, hubo un sentido de equipo. Porque a veces puede ser el otro extremo. ¿Sabes qué? He observado, hay que tomar una decisión, espérame, y llaman a su esposa. Y no está mal. Pero creo que el sentido de equipo va, háblenlo antes. O la típica, lo voy a hablar con la almohada. Mejor es más honesto. Mira, ¿sabes qué? Mi principal consejera es mi esposa. Porque somos un equipo y mis decisiones impactan a una familia. Y por supuesto que le voy a preguntar. Y no hay ningún problema en reconocerlo. No, déjame meditarlo en la noche. Y al otro día cambia la decisión. No lo he meditado en la noche. Pero, ¿cuál es el problema de decir que lo hablaste con tu esposa? Si es un equipo. Ningún problema. Ahora, al final, ¿quién toma las decisiones? Las decisiones... Bueno, creo que ahí, y cerrando en eso, ese es un buen punto. Porque a veces se presentan situaciones que a veces dicen, bueno, pero el hombre es el que tiene que tomar la última decisión. O el que tiene la última palabra. Bueno, es que hasta dice, ¿no? El marido es cabeza. Claro. Vamos a hablar de eso, pero mira, Corintios. Próxima semana. Lo que dice la Biblia, ¿no? Pero lo dejamos picando. Cabeza, creo que es cefale. La griega, de donde viene este concepto de cefálico. En el uso del griego de aquel tiempo, no se usaba para líder. Tenía otro concepto. Pero lo dejamos picando para la próxima semana. También, pero la pregunta original. ¿Quién toma la decisión? Recién, cuando estuvimos, antes de grabar, esto fue el punto de... La piedra de tope, ¿hasta dónde? A ver, me opinó muy personal. Creo que cuando hay un matrimonio que funciona, cuando hay un sentido de equipo, no hay ningún problema si él toma una decisión considerando qué piensa la esposa, considerando el beneficio de ambos y, sobre todo, sometiéndose a Cristo. Porque el punto de Efesios capítulo 5 es someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, yo creo, es una opinión muy personal, que el hombre no tiene la última palabra por el hecho de ser hombre. El hombre va a tener la última palabra sometiéndose a Cristo. Porque, y eso no significa, entonces, si no se somete a Cristo, entonces la mujer no se somete. Es que no va por ese punto. Yo creo que hacemos preguntas capciosas para justificar mi rebeldía, para justificar que yo no... Yo creo que la cosa se haga a mi manera. Yo creo que él, en el fondo, me obedezca y que haga lo que yo quiero. Por ser hombre, por el simple hecho, en esencia, si yo digo que su rol es tomar, tener la última palabra, creo que no tengo sustento escritural para decirlo. Pero si ese hombre, puesto por Dios, para aún biológicamente cuidar, proveer, liderar el hogar, toma la última palabra, la toma porque está sometido a Cristo, considerando a su esposa, pero no por el simple hecho de ser hombre. Ey, yo como soy el hombre acá, tengo la última palabra. Eso es colocar mi rol de hombre sobre el temor de Cristo. No sé si me explico. No sé si me dice de medio bolas, pero no tiene que ver tanto con... Porque si no es contradecir lo que dijimos recién. Oye, tu esencia como ser humano, tu identidad como ser humano, no están en tu rol de ser hombre. Están en tu rol de ser hijo de Dios. Esa es tu función. Entonces, si yo digo, yo como hombre tengo la última palabra porque tengo ese derecho per se por ser hombre de nacimiento, estoy diciendo, mi rol es mi esencia y esa es la justificación para tomar una decisión. Cuando en realidad la invitación siempre es bajo Cristo. Si tengo la última... Porque en la práctica pasa. Ese es el tema. Pasa que hay que tomar decisiones. Y no tienes la posibilidad de, espérame, dame una semana. Hay que tomar decisiones. Pero si yo tengo un matrimonio, pensando, porque estamos hablando de decisiones pareja, que conozco a mi esposa, que la considero, que la amo como Cristo amó a la iglesia y me someto a Cristo, adelante, tome la última palabra. Ahora, pero creo que un hombre que la toma basado en el hecho de ser hombre está eliminando lo que dice Efesios 5.21. Quiere tomar Efesios 5.22 para abajo. ¿Y si hay una diferencia? El hombre dice A, la mujer dice B. Llámenle al pastor Alex y tenga consejería con él. Bueno, ¿qué se hace ahí? Sí, bueno, y esa es la pregunta. Esa es la cosa. Yo creo que muchas personas dentro del ámbito cristiano es como que sí, pero la diferencia, o sea, ante la diferencia, el hombre es el que es el capitán de este barco. Ahora, ojo, yo creo que si, como tú dices, si eso es algo al que accedieron y es la dinámica que deciden, el papel que deciden tomar, está bien. O sea, no es necesariamente malo. O sea, todas las mujeres que en sus votos matrimoniales dijeron que iban a someterse a su marido, o sea, no te sientas mal. O sea, no es una mala postura. Sí, 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 sí. No, porque la sumisión es bíblica. La pregunta es, basado en qué lo vas a hacer y lo que tú decías en cuanto a la autoridad. O sea, vamos a plantear un ideal y entender que todo debajo de esto es una corrupción del pecado. El ideal es, versículo 21, sometanse unos a otros en el temor de Cristo, de que tanto mujer como hombre, ante una decisión, puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar el corazón de Cristo. Vamos a entender la mente de Cristo en cuanto a esto. Hombre dice, mira, yo creo que en base a esto, 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 deberíamos decir B. La mujer debería, ¿sabes qué? Yo también estoy viendo en base a esto, 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 esto. Yo creo que es A. Ok, no nos ponemos de acuerdo. Vamos a buscar un consejo. Vamos a tratar de resolver esto. Entonces, el ideal es que los dos estén de una misma mente, un mismo espíritu, ¿no? Sí. Y el problema es que hay pecado, hay inmadurez, hay cuestiones donde hay disensión, hay diferencias, etcétera. ¿Qué haces cuando, como mujer, tú, o sea, dices, mira, yo no tengo, por ejemplo, el poder adquisitivo, yo no estoy ganando lo que debería ganar si es que quisiera tomar mi propio rumbo en cuanto a esto. Entonces, me siento sujeta a mi marido. Entonces, él se quiere mudar, pues, ni modo que me voy a quedar aquí. Y si él toma esta decisión a causa de una cierta inmadurez, ¿qué hago? Sí. Es complicado. No estamos planteando algo. Situaciones hipotéticas irreales. Sí. O sea, es la realidad. En realidad, el pecado va creando estas situaciones difíciles. Entonces, o sea, sí, lo ideal es que los dos se sometan. Pero también, o sea, y ahí es donde cada caso tiene que ver. O sea, a veces donde es, oye, mujer, yo creo que tú puedes ser de testimonio haciendo esto. Otras decisiones, oye, este hombre está tomando decisiones que ponen en peligro a la familia completa. Yo creo que no deberías de seguirle. Ahí te va. Porque el tema es cuando se, y está bien, nuestros auspiciadores nos dieron permiso para más tiempo. Creo que el concepto de sumisión distorsionado ha dado lugar a perfiles extremos donde sumisión ciega y los hijos destruidos. Y ella es que yo me tengo que someter a mi esposo. No, tú eres, tú eres quien tiene que, con amor, y en ese mutuo sometimiento a Cristo decirle, ¿sabes qué? Lo que tú estás proponiendo para nuestra familia nos va a destruir por esto. Pero no porque, a mí no me parece. Es que no me gusta el, no sé, tengo mis amigas acá y son de toda la vida y nos quedamos juntas y hicimos un pacto de niñas que nunca nos íbamos a mover del barrio. Pero no. O sea, en el mundo en que vivimos hoy, las dinámicas migratorias, pensando en ese ejemplo, es espante todos los días. Pero si tiene que ver con, oye, estamos yendo a un lugar, estamos viendo esto, la edad de nuestros hijos. Hay un montón de cosas que, ¿sabes qué? Corremos peligro con esto. Ahora, ¿nos jugamos? Sí. Pero, ¿cuál es el otro lado? Que en el nombre de la sumisión hay mujeres que han sido abusadas, hay mujeres que han sido violentadas, hay pastores que han exigido a congregantes de sus iglesias que en el nombre de la sumisión acepten a cualquier tipo de pecado. Fue un escándalo en Estados Unidos. Hace un par de años atrás, videos de pastor famoso, ahí en California, pidiéndole a una mujer, habiendo su esposo abusado de sus propios hijos y habiendo la justicia. Bueno, eso no había salido de la luz. Bueno, todavía. Sí, pero si lo que estaba sobre la mesa se sabía, era que él creo que la golpeaba. La golpeaba. Pero no, pero ella dijo, sospecho que hay abusos en mis hijos. Y le dijo, no, porque tú tienes que someterte. ¿Qué pasó? Terminó confirmándose el abuso. Sí, el tipo está en la cárcel. El tipo está en la cárcel, pero el pastor que hizo eso todavía sigue manteniendo su posición. Entonces, ¿a dónde voy? Que no podemos llevar la sumisión fuera del paraguas del temor del Señor. Por eso Efesios 5.21 nos da un paraguas. ¿Qué pasa cuando esta decisión es abiertamente en contra de lo que explícitamente la Biblia dice? Te vas a someter igual. ¿Dónde queda someteos los unos a los otros en el temor del Señor? Entonces, es lo que pasa obediencia debida a lo que decían en las dictaduras militares. Pero es que mi jefe me dijo que lo matara y lo hice. Entonces, yo creo que hay un concepto de sumisión y obediencia. Quizás es semántico. No sé si nos vamos a ir muy por las ramas. Pero sumisión tiene que ver con la actitud de... ¿Tú eres la autoridad? Pienso en un gobierno civil, por ejemplo. Se le dijeron a Pedro y a Juan que no predicara el Evangelio. ¿Correcto? Y ellos dijeron, juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se dejaron de someter? Algunos dicen, bueno, que la sumisión tiene excepciones. No, no se dejaron de someter. Simplemente dijeron, no te obedezco. Te vamos a golpear. ¿Y aceptan las consecuencias de esa falta de obediencia? Porque ellos podrían haber dicho, no, nos declaramos en rebelión y vamos a levantar un ejército. ¿Un ejército? ¿Vamos a hacer una huelga de hambre? No. No, sí. Aceptaron las consecuencias que puso ese gobierno, pero dijeron, no lo vamos a obedecer. Hemos acompañado mujeres cuyos esposos, destruidos por el pecado, tomando decisiones pecaminosas, abiertamente pecaminosas y abiertamente contrarias a lo que Dios dice. Han decidido, ¿sabes qué? Yo no te puedo acompañar. Y se la jugaron, ¿eh? Diciendo, mira, no estoy... Y su gran conflicto era, ¿me estoy dejando de someter? No, tiene que ver con que estás reconociendo que hay una autoridad mayor que es Cristo, ¿no? Y se la jugaron, aún con lo que implicaba económicamente, aún con lo que implicaba quedarse solo, sola. Entonces, creo que el punto aquí a veces es que se plantean cosas teóricas sin bajarlo a la práctica. La función, todo lo que dijimos, pero cuidado con hacer de estos conceptos de sumisión términos que terminan dando lugar a distorsiones en cualquiera de los dos extremos, ¿no? Y por eso creo que tenemos que saber celebrar el hecho de que fuimos creados en igualdad ante Dios y fuimos creados distintos. Y eso es hermoso. Y no busquemos en la Trinidad la justificación para simplemente ver, hey, es obvio que somos distintos. Y más bien, aprendemos a funcionar como equipo con una actitud en la cual ambos nos sometamos a Dios. Y cuando llegan esas situaciones en las cuales hay que llegar hasta ahí, mira, si son decisiones de cambio de auto, si son decisiones de buscar quizás un emprendimiento, no estamos hablando de cosas pecaminosas como para decir, no, yo no me... Confía en tu esposo, ¿no? Pero creo que sí la línea es clara cuando pasamos a cosas que son abiertamente pecaminosas y que destruyen o que están en peligro la integridad de los hijos o de ella. Listo, hablamos suficiente por hoy. Esto estuvo largo, pero creo que es un tema complejo. Sí, definitivamente. Es algo y con muchos matices, con muchas cosas sobre las cuales podemos hablar. Es más, dijimos que íbamos a responder preguntas. Hagan sus preguntas. Están en Spotify. En Spotify. Si tienes la aplicación en tu teléfono, tu móvil, ahí tú puedes... Ahí va a aparecer debajo del episodio. Hagan sus preguntas, lo que sea. O escríbenos por Twitter. También estamos como en 3 semanas CB. O mándanos un correo o lo que tú quieras. Lo que quieras. Señales de humo, lo que tú quieras hacer, pero esperamos tus preguntas. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Vamos a hablar de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Primera Corintios 11. Todos los pasajes difíciles. Primera Timoteo, la mujer calle en la congregación. Tenemos invitado especial. Invitado especial. Y es bueno porque le vamos a hacer todas las preguntas difíciles. Dale, buenísimo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos sus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter, entresemana.cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.